Nadie sabe con certeza dónde comienza el arroyo, ni el que navega en el río, ni el que recoge agua clara. Nadie sabe con certeza dónde terminan los caminos que comienzan en el alma. Mírame, hagamos un espacio en tu mirada, que viendo en el espejo de tus ojos puedo entender al corazón que me guarda. Y anda metido en lo oscuro, ciego de honrar tanta alma, que se enterró en lo profundo. Mírame. Mírame. No hay puertas ni ventanas en mi corazón. Con la palabra libre de intención que alivia el alma y luego te corona. Y viendo en el espejo de tus ojos puedo entender que la herida nunca sanará por dentro. La vida pasa, pero el alma tiene tiempo. Que el lucero que acompaña no es destino. No hay soledad, compañera de camino. Mírame. Mírame. No hay puertas ni ventanas en mi corazón. Con la palabra libre de intención. Te aliviar al alma y luego te corona, y viendo en el espejo de tus ojos puedo entender que hay amor en las estrellas. Estrellas, mírame, mírame, mírame Que se escuche el latido de mi corazón en el barrio entero Te busco entre las estrellas cuando cae la noche Anunciando el destino que pronto volverá Que te estás ocultando pa' borrar un recuerdo de amor Pero mira que tú vuelves otra vez Mira cómo va, mira cómo mira Mírame que está mirando como una vela encendida Mi reina, yo soy el santo que te cura las heridas Mírame que está mirando como una vela encendida Mírame que está mirando como una vela encendida